En el mes de noviembre, de hecho, el día 18 de noviembre se dio la orden de inicio de este proyecto con una inversión de 6.3 millones, incluyendo la construcción y la supervisión de la obra. Es decir, vamos a invertir 5.8 millones de dólares en construcción, más 443 mil dólares en la supervisión del proyecto. El plazo de la obra son 360 días, quiere decir que para este mismo año ya vamos a haber terminado el último trimestre de este año vamos a haber terminado ya este gran proyecto para todos los salvadoreños. La idea es descongestionar el tránsito, el tráfico vehicular que se genera acá en este sector porque tenemos un gran volumen de vehículos principalmente en horario de la tarde y en horario nocturno que quieren ir hacia Zaragoza, San José Vía Nueva, Nuevo Cucatlán y que tienen que pasar por un redondel el cual genera parte de las congestiones vehiculares porque no solo ingresan los que vienen de San Salvador hacia carretera al puerto sino que también los que vienen de carretera al puerto hacia Santa Tecla o los que vienen de Santa Tecla hacia carretera al puerto o que utilizan el redondel para poder irse hacia San Salvador. En este momento quiero decir que ya llevamos un 4.42% de avance del proyecto a pesar que lo programado según nuestras estimaciones debería de ser un 2.26% es decir, llevamos un mayor avance de lo que teníamos programado es decir, llevamos prácticamente el doble de lo que se había programado.